y tenemos ya más invitados, una entrevista muy especial para ustedes. Así es, nos acompaña Yael Estrella, promotor cultural del Centro Cultural Yohoara, ubicado en el pueblo de Cocorid, municipio de Cajeme. Y vamos a platicar, como le decíamos antes de la pausa, un evento que se llama Cultura Viva Yaqui, que son una serie de actividades que promueve la cultura indígena del sur del estado de Sonora. Un gusto saludarte, Yael, y Azum, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por este espacio, y muchas gracias Rosalba, gracias Tadeo, y para compartir con la gente las actividades que tenemos programadas para este domingo 28 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural Yohoara. Nosotros nos encontramos ahí en el pueblo de Cocorid, sobre la calzada Antonio Valdés Herrera. Es un espacio para la convivencia familiar, para el desarrollo también de las actividades culturales y tener un acercamiento también con lo que es las tradiciones, la madre naturaleza y la convivencia familiar. Y efectivamente, como lo mencionabas, este domingo a partir de las 12 del mediodía tendremos o iniciaremos las actividades del evento de Cultura Viva Yaqui con la gastronomía, con la comida, con el sazón de las mujeres del pueblo Yohoeme Yaqui. También tendremos la participación, el trío Tradición con música y zonas tanto de Matachín y de Pascola. También estará con nosotros Inquietud Cierreña, ellos de Potam. También estará una nueva propuesta, fíjate, estará Don Mann, este rapero de las comunidades Yaquis, quien pues escribe todas sus canciones en lengua Yaqui, también de sus propias composiciones. Ángel Musical de Beacon Switch estará también para ponernos a bailar. Y obviamente la venta y la artesanía, como ustedes lo están viendo en estos momentos. Todos, posiblemente ahí estará con nosotros también Rubén Hernández. Así que la invitación es abierta para toda la comunidad, para todo el público, quienes nos escuchan a lo largo y ancho de todo nuestro estado, bello estado de Sonora. Y pues cuando anden acá por rumbo del sur del estado, cerca de Ciudad Obregón, pues los esperamos ahí en el pueblo de Cocoritz, Sonora, para que también conozcan y puedan apreciar lo que es la polilla contra espejos, que también hacemos un trabajo de conservación, de preservación con este lepidótero también nativo de nuestro estado, tan importante en la madera naturaleza, pero también importante al interior de nuestras danzas ceremoniales y rituales. Así que, pues nada, básicamente esta es la invitación y los esperamos con muchísimo gusto en el Centro Cultural de Yohuara, no sé, pues de igual manera que estamos para cualquier otro dato, cualquier otra información que no hayamos mencionado, pues con todo gusto. Así es, Yael, muy buenos días, gracias. Coméntanos un poco más de la primera ocasión que realizan este evento, ya han tenido otras experiencias. ¿Cuáles han sido las conclusiones de eventos anteriores en caso de que ya tengan varias ediciones? Sí, estos eventos de Cultura Viva Yaqui, precisamente es un espacio para la difusión de la propia cultura, pero con los propios portadores de esta herencia, estas actividades ya se vienen desarrollando desde hace más de una década en este lugar, en estas instalaciones, pero no se han dejado de hacer, al contrario, también se han sumado a otras actividades culturales como el tianguis de productos artesanales, eventos de conciencia ambiental, y todo esto siempre con las visitas guiadas al mariposario, explicando la biología, la morfología de la polilla, y por qué está en riesgo de desaparecer los factores que la llevan a la extinción. Pero sí, la verdad, ha tenido muy buena aceptación, la gente se ha acercado, ha conocido, ha preguntado, porque eso es lo que queremos, la convivencia de la propia comunidad, que se tumben ciertos paradigmas, que se tumben ciertas cuestiones a lo mejor que nosotros traemos a nuestra cabeza, pero que de alguna manera pueden ser erróneas. Entonces, qué mejor que preguntarle a la gente de la comunidad, acercarse a ellos, y quitarnos también incluso muchos prejuicios que existen en la actualidad, gracias a esto también se busca que disminuyan esos, pues cómo te podría decir, esos comentarios, muchas veces hasta despectivos acerca de los propios grupos originarios, pero ahí nosotros podemos conocer el porqué de las danzas. Hemos ido a lo mejor a las fiestas tradicionales, pero desconocemos la esencia, desconocemos cada uno de los significados, simbolismos que porta el danzante en su vestimenta, el porqué baila así, cuál es el objetivo para quien está bailando, y qué es el sentir de la propia comunidad. Entonces, ahí podemos conocer más, aprender de los instrumentos, de los zones, de la música, de la gastronomía, de la artesanía, y sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí en nuestro estado de Sonora. Excelente, gracias por la información. Entonces, recuérdanos, este domingo, ¿a partir de qué hora? Este domingo 28 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, ya va a empezar a, pues ahora sí que a prenderse la hornilla, para que puedan degustar el rico guacabaqui, los burritos de frijol, también la cárcana de conchile, el agua de Cosa, y muy probablemente también la vamos a tener ahí. Si usted no conoce el agua de Cosa, y si le llaman la atención esto que le estoy diciendo, acérquese con nosotros, y la verdad que le va a encantar, y sobre todo también bastantes beneficios para nuestra salud. Así que, pues ahí está la invitación sobre la calzada Antonio Valdés Herrera, en el pueblo de Cócor, y los esperamos siempre con los brazos abiertos, y siempre es un gusto recibir a las familias, y pues que se vayan también, de alguna manera contenta, pues de alguna manera al explicar las actividades que hacemos ahí, pero también el aprovechamiento que tienen con sus propias familias. Pues ahí está, se ve muy bien, ¿no? Se veían muy bien los burritos de machaca. Así como no, ya estamos aquí preparándonos para el día domingo. Gracias, Jael. Claro. No, gracias a ustedes, y pues un gustazo, y que estén muy bien, y pues aquí estamos para cualquier cosa. Así que los esperamos este domingo en el Centro Cultural Yohuara, a todos los hermanos de los pueblos originarios también. Gracias por esta invitación, también en lengua. Así es, muchas gracias, Jael. Un fuerte abrazo y mucho éxito en este evento. Muchas gracias. Saludos allá hasta Cajeme.